Nosotros hemos venido planteando en cuanto a oportunidad tuvimos, no estábamos de acuerdo con un incremento en las tasas y a la par de eso hemos presentado distintas alternativas, sobre todo para mejorar la recaudación, porque esto era por ahí el punto que sostenía el Departamento Ejecutivo, que necesitaba más dinero para hacer frente a los mayores costos producto de la inflación y demás. Incluso en la sesión de ayer, una sesión ordinaria, seguimos presentando proyectos para tratar de mejorar la recaudación. En este caso apuntado a los tributos que pagan las antenas, que a raíz de la rendición de cuentas del ejercicio anterior, que también estamos estudiando, porque está ahora ingresado en el cuerpo, notamos que, por ejemplo, este sector que debe contribuir por las antenas de telecomunicaciones, ha pagado muy poco durante el 2013. O bien tenemos muy pocas antenas en Rodríguez, que no es el caso, porque son fácilmente detectables, o bien no pagan las que deberían pagar. Y nosotros, desde nuestra filosofía, entendemos que quienes tienen mayor poder adquisitivo son quienes tienen que estar el poder del Estado y la gestión del Estado para que tributen las tasas como corresponde. De esa manera lograríamos una mejor recaudación, en contrapartida, a siempre caer en la opción más simple y más sencilla, que es aumentarle al vecino común, al de la tasa de servicios generales, que el año pasado se le aumentó un 25%, que este año se le aumenta ahora un 30%, y como contrapartida no hay una contraprestación de parte del municipio, porque la verdad que los servicios no se están desarrollando de la manera correcta. Entonces, no se le brinda servicio y a la par, en dos años, se le aumenta más de un 50% la tasa. Entonces, bueno, como no estábamos de acuerdo, lo hemos expresado en distintas oportunidades, hoy nuevamente en el último paso administrativo para el aumento de las tasas, también hemos levantado la voz y hemos dicho no al aumento de tasas. Concejal, se armó una controversia también con respecto a la voz del mayor contribuyente dentro de esta Asamblea. Sí, así es. Había un mayor contribuyente que había sido propuesto por nuestro bloque, que no es de nuestro partido, pero que, bueno, él siempre tiene el hábito de inscribirse como mayor contribuyente, porque es una responsabilidad que le gusta y que lo desarrolla siempre, independientemente de los concejales que estén, y quiso fundamentar su voto, lo cual no le fue permitido en plena sesión de parte del presidente del cuerpo, de un mal modo también cercenando su derecho a hablar. Nosotros lo habíamos hablado antes de que inicie la sesión, porque nosotros leímos la ley orgánica de las municipalidades y leímos el reglamento, y en ningún lugar está prohibido que un mayor contribuyente pueda fundamentar su voto. Y bueno, como principio constitucional, lo que no está prohibido está permitido. Pero a la vez de eso también una reflexión respecto a este punto, y es que pareciera ser como que el mayor contribuyente es como un objeto que se lo cita y viene acá a cumplir una función meramente mecánica de acompañar los intereses del concejal que lo propone. Por primera vez tenemos un mayor contribuyente, o dos, porque en realidad fueron dos mayores contribuyentes que quisieron fundamentar su voto y no pudieron hacerlo, que tienen independencia de criterio, que tienen autonomía, incluso tienen una personalidad que yo quiero fundamentar simplemente porque acá estoy para representar a los contribuyentes. Digamos, la figura del mayor contribuyente debe cumplir unos requisitos, debe tener a su nombre la tasa, esa tasa debe superar un monto estipulado por la ley, y en definitiva representan a todos aquellos que tributan en General Rodríguez. Y bueno, este mayor contribuyente quería fundamentar, su voto iba a ser negativo y quería decir por qué él no iba a acompañar un incremento de tasas destinado a aquellos a quienes estaba representando. Bueno, la verdad que de una manera bastante grosera, se le superpuniendo las palabras también, en ese momento nosotros como concejales no intervenimos en el debate porque en primer lugar no podemos interrumpir el uso de la palabra que está haciendo o el presidente o el mayor contribuyente, y en segundo lugar porque el planteo del mayor contribuyente en sí mismo ya era lo suficientemente, digamos, con cuerpo y con contenido como para sostener su postura con la cual nosotros coincidimos. Digo, no hay que tenerle miedo cuando el pueblo se expresa, sobre todo cuando están cumpliendo determinado rol y lo quieren cumplir como corresponde, con la responsabilidad que corresponde, yo creo que eso hace a la democracia y hace a que las voces sean pluralistas y que incluso nosotros como representantes del pueblo abramos los micrófonos, no entiendo por qué el presidente no lo dejó hablar y tampoco no quiso escuchar lo que tenía para decir un vecino de General Rodríguez. Gracias.